Vamos a seguir hablando de economía, gracias Adri, porque ya está con nosotros Pablo Goldín y Ariel Kronenberg, que son dos economistas amigos, un economista referente del Centro de Estudios de la Productividad, Ariel y Pablo, bueno, economista y director de Macroview. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Optimistas, pesimistas, cautelosos? Cauteloso. Yo creo que realistas, con los pies sobre la tierra. Está claro, recién decía Marcela, volvemos a tener, parece, un ministro a la vieja usanza argentina, un ministro de Economía que, siempre los ministros de Economía en Argentina siempre fueron el ministro más importante del gabinete, siempre, más, menos, pero el ministro de Economía siempre era la referencia principal, incluso a veces cuando ya existió el jefe de gabinete de ministro, el ministro de Economía era el que manejaba la batuta después con el presidente, así que este ministro es un ministro político, es un ministro de Economía político. Sí, la diferencia tal vez es esa, ¿no? Que es político y que el presidente no es un presidente fuerte, porque los grandes ministros, los ministros fuertes tuvieron un presidente fuerte al lado, y este parece que no es su característica principal. En Argentina ahora volvimos, retrocedimos a la época del triunvirato, es como que parece como que tenemos un triunvirato, lamentablemente los triunviratos en Argentina, o incluso los triunviratos en la antigua Roma cuando empezaron, siempre terminan mal, porque siempre se terminan peleando entre ellos, pero bueno, es un triunvirato donde un vértice es el ministro de Economía, que es un ministro político, con peso político, bueno, vamos a ver cómo ancla esto, porque parte del problema, más allá de que tenemos un desorden económico muy grande, como decía Marcela, es un problema político también. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. Y en los enunciados, de lo que escucharon hasta ahora, y algunas de las primeras medidas, hace instantes nada más, sacó también el Banco Central algo que es para fomentar, básicamente, a los exportadores, incentivarlos, ¿no? En lo que vieron hasta ahora. Rápido, de trazo grueso, lo que ayer se vio, se anunció, por lo menos lo que se planteó ayer, yo lo veo como un conjunto de medidas, una especie de, se puede llamar un plan, un plancito, que tiene como objetivo prioritario, estabilizar la tasa de inflación en un nivel alto. Eso parece una paradoja, pero venimos de... ¿Qué es alto? Porque ya está real. Mi opinión, me puedo equivocar, pero me parece que si esto entra con el pie derecho, pisando bien, y la cosa va bien, y podemos pensar y hablar, qué significa que esto entre con el pie derecho, yo creo que después del vendaval de julio, que va a ser 7, 8% mensual, después del mini vendaval de agosto, que seguramente está jugado a 6, una cosa así, después la tasa de inflación, si esto sale más o menos bien, tendría que buscar estabilizarse en 4, 4 y medio, 5, 4, que parecería poco, pero no lo es. Terrible. Es consuelo de todo, pero bueno, por lo menos como arrancó, después si con el correr de los meses, esto se va estabilizando, esto va ganando terreno, el ministro va consolidándose, y aparecen algunos resultados, bueno, hay que ver si esto se mejora lo de ayer, se implementan más cosas, se va retroalimentando positivamente, y después podemos ver, pero de acá los próximos meses, no es poco, porque veníamos de 4, 5, 6, 8, Me dejás una línea reabierta ahí, pero Ariel. Bueno, yo tengo una visión, un matiz un poco distinto, quizás, un cauteloso pesimismo, como algo positivo, no se anunció un salto devaluatorio, el ingreso de masa, le dio aire al gobierno, para postergar, o por lo menos desalentar, este debate en la opinión pública, de adelanto de elecciones, si no es menor. Incluso de la asamblea legislativa, se dejó de hablar de eso. Ahora, en cuanto a lo económico, el problema es económico, no es político. El problema económico, es el siguiente, tenemos un déficit fiscal, que se está atacando por un solo lado, que es el tema tarifas, que va a incidir en el nivel de vida, de la clase media, del AMBA, y de los vulnerables, que se prometió a los 10 millones de usuarios, que se anotaron para sostener el subsidio, y no recibir ese aumento, algo que no se cumple, porque el señor Massa, nos anuncia, que a partir de cierto nivel, 400 kilovat, hora, se va a cobrar, la tarifa plena. Entonces, ahí ya, hay una violación, de la inseguridad jurídica, y de las promesas del gobierno, respecto de la implementación, del aumento de las tarifas. Y en segundo término, no se habla, del déficit de empresas públicas, que equivalen, tres cuartas partes, al ajuste, pleno de tarifas. Es decir, hay fuentes y origen, de las necesidades de emisión monetaria, sobre las cuales no se ha actuado. Entonces, yo no creo, a diferencia de ustedes, si me permiten una opinión distinta, que Massa recree, un super ministro, como lo fueron, su Rubí Cavallo, o en alguna medida, La Habana. Porque no tiene a cargo, la infraestructura, y la obra pública, que da el Ministerio del Interior, con Guado y Pedro, no tiene a cargo, el control de las empresas públicas, que está disperso, en diversos representantes, de la Cámpora, del Instituto Patria, no tiene a cargo, la energía, por ahora, no la tiene a cargo, Eduardo Basaldo, de hecho, es el que tiene a cargo, el área energética, de tal manera, que las fuentes, y origen, de la emisión monetaria, que los argentinos, siguen repudiando, demandando dólares, y agotando esos mismos, la reserva del Banco Central, siguen vigentes. Tenemos que ir a una brevísima pausa, les voy a dejar planteada una pregunta, cuando me toca hablar, en off the record, con empresarios, te reconocen todos, que están vendiendo más, que hay distintos rubros, que se vende, que hay movimiento de dinero, mi pregunta es, cuánto se está quemando la gente, en consumo, en detrimento del ahorro, y cuánto eso, va a poder soportar el bolsillo, ya volvemos. Ahí hemos dejado, una pregunta planteada, para nuestros amigos economistas, que nos acompañan hoy, y yo les preguntaba, lo que me pasa a mí, cuando uno habla, con distintos referentes, de distintas industrias, te dicen, la verdad estamos vendiendo más, y yo me pregunto, claramente eso, es porque hay más consumo, ahora ese consumo, es que el argentino, está quemando su posibilidad de ahorro, hasta cuándo, vamos a tener buenas noticias, para los empresarios, hasta cuándo, el bolsillo va a avalar mayor consumo. Yo te digo tres cosas rápidas, una, yo también, con muchas empresas, me dicen, sí, estamos bien, estamos vendiendo más, estamos vendiendo más, y yo le digo, con respecto a 2019, a 2018, no, ahí tanto no, o igual, o más o menos, o sea, estás vendiendo más, con respecto a los últimos tiempos, pero estás en un gran momento, de tu vida. Segundo, es cierto que, se está moviendo, hay mucha plata en la calle, se ha emitido mucho, está dando vuelta la plata, la gente no quiere los pesos, seguramente, algo de las cosas, vas y compras. Tercero, la peor noticia que tengo para darte, me parece, yo creo que eso se va a ir acabando, ya si empezás a preguntarle, a tus propios empresarios, amigos, el ayer, ya es peor que hace un mes, y yo creo que el mes que viene, va a ser peor que este mes, porque este tipo de, como está emocionando la economía, la actividad, el consumo, el movimiento en la calle, va a irse bien. Yo les pregunto esto, porque en el bienestar, o en el buen humor, la tolerancia está marcada, justamente por la posibilidad, de mantener cierto estatus de vida, no sé Ariel, cómo lo ves vos. Ventas no es producción, las cifras de producción, están dando una moderada reactivación, pero se está produciendo, ventas masivas, por un boom de consumo, en bienes durables, y en bienes digitales, hasta entrar a recitales, valga la anécdota, para ver el Coldplay, de tal manera, de reventar todos los pesos, aquellos que no puedo destinar al dólar, hablo de la clase media, pero estamos agostando los stocks de mercaderías que quedaron en los comercios, y estamos produciendo los pocos autos, o los pocos bienes durables, que aún se pueden producir, con los insumos importados que se adelantaron, aprovechando la brecha cambiaria, por eso coincido con Pablo, esto tiene pastas cortas, la duración es corta. Hoy habló la oposición, en un comunicado, y dijeron, a ver, sabor a poco, ese es el, en vez de sabor a nada, el bolero de Palito Ortega, sabor a poco, que podrían haber dicho sabor a nada, es un gesto político haber dicho sabor a poco, por otro lado, los movimientos sociales de izquierda hicieron una movilización, Juan Grabois dice que está a punto de irse del gobierno, y la CGT parece que rehabilita su movilización del 17 de agosto, que estaba desactivándose, pero ahora volvió al medio del asunto, o sea, sigue habiendo un marco político complicado, o sea, para, cómo poner de acuerdo a todas estas piezas, la oposición que pide, dale, hacete cargo del ajuste, y anda a fondo, y paga vos el costo político, y después el peronismo básico que dice, basta. Bueno, dos cosas, uno, con respecto a la oposición, yo voy a dar una noticia que a lo mejor para mí es positiva, ayer el ministro de Economía, político del peronismo, habló, después no sé si lo va a hacer, pero habló, con el idioma de, voy a mirar un poco los planes sociales, voy a auditar, voy a bajar, voy a subir las tarifas, vamos a tratar de blanquear un poco eso, voy a congelar la planta de empleados públicos, dijo, voy a desenchufar la maquinita, que no es así, pero vamos a poner, voy a desenchufarla, dijo tres, cuatro, cinco cosas, que uno dice, bueno, hace mucho que no se hablaba de esto, y la oposición habrá escuchado, y habrá dicho, ojo, bueno, yo, mucha de la gente de la oposición, que está trabajando, dice, bueno, es un idioma que no es tan diferente a, como hace uno o dos años atrás, el ministro de Economía de ese gobierno, decía otras cosas, pensando a futuro, digo, pensando en transición, pensando en nuevos gobiernos, a lo mejor empezamos, de a poco, por la imposición de la realidad, y por la crisis, a lo mejor empezamos a hablar un poquito del mismo idioma, dos, la conflictividad social, va a ser uno de los test de esto, de lo de ayer, de lo de ayer, de lo de ayer, de lo de ayer, ahora, ahora, en el cortísimo plazo, conjunto de gente que uno siente como que no están al comando de alguien, viste que a veces uno dice, los políticos manejan la calle, yo no sé qué tanto están manejando algunos grupos hoy en la Argentina esas situaciones, así que me parece, las dos cosas que vos dijiste... Hoy le pregunté a Demendigur en esto mismo, y ¿sabes qué me dijo el ministro de Industria? Hay que gobernar. Bueno, tiene sentido, ¿no? Yo también me pregunto, en materia de captación de dólares, que es básicamente lo que se propuso Massa, ¿qué posibilidades concretas hay? Él habló de captar 7 mil millones de dólares, un poco, en el número que suma, que puede adelantar el agro de exportación, de liquidación, perdón, sumado a una situación de acuerdos con distintos organismos multilaterales. ¿Se llega ese número? ¿Usted lo ve factible de acá a fin de año? A mí me genera muchas dudas, hay mucha fragilidad en esta decisión, o sea, habla de un momento de zozobra económica extrema, porque hemos vivido, y podemos preguntarle a Pablo también, y creo que va a coincidir, una de las mayores liquidaciones, una de las mayores liquidaciones de la cosecha, una de las mayores cosechas del sector agropecuario en los últimos años. Y todo eso se ha ido en la formación de activos externos de los argentinos. O sea, la clave acá que hay que entender es que las reservas del Banco Central las agotamos nosotros cuando demandamos dólares para cubrirnos de la alta inflación que se genera. Entonces, este parche transitorio, es una medida transitoria, es un parche para adelantar la liquidación de cosecha, nos dejará con menos dólares el día de mañana. Yo lo pregunto de esta manera, el problema es que se necesita pan para hoy para no hacer una devaluación, que significa hambre para hoy y hambre para mañana también. La realidad nunca pide permiso. Si vos no empezás a emprolijar, aunque sea, todos tus números, como decía recién acá, vos tenés un lío bárbaro con los dólares y tenés un lío bárbaro con los pesos. Los pesos dicen, vamos a desanchufar la maquinita a ver qué pasa, ese partido para este año está jugado, va a ser difícil ordenarlo, pero bueno, van a hacer el intento. Por el lado de los dólares tenés un lío bárbaro. Justamente, ¿qué pasa? Vos entrás al Banco Central y decís, permiso, ¿qué tenés hoy? Le decía el presidente. ¿Qué hay hoy acá? Mirá, un papelito que vale por 3.000 millones de dólares en oro. Ah, bueno, listo, tengo una inversión en oro, no me sirve para la batalla, para ir a vender dólares hoy o mañana. Después tengo los DEX, la famosa moneda esa del Fondo Monetario que nos dio. ¿Para qué sirve? Para pagarle al Fondo Monetario. ¿Vos vas a querer comprar DEX? ¿Vos querés un DEX? ¿Para qué te sirve? Para nada. Y después están los dólares billetes, los billetitos, los billetitos, cara chica, cara grande, cara mía, ese no hay ni uno. No hay ni uno. Entonces ese es el gran dilema que hay, la urgencia por tratar de... O sea, abrís la bóveda y hay eco. Peor. Sí, eco. Pero ¿sabés qué? Le dice, ahí tengo un número, mirá, ¿qué es eso? Menos 6.000 millones, ¿qué es menos 6.000 millones de dólares? No existe. ¿O tenés cero? No, no, tengo, ¿cómo negativo? No, ¿sabés lo que pasa? Que cuando todo este tiempo yo tengo que salir a vender dólares o a pagar deuda en dólares, estoy tomando los dólares, porque nadie quiere yenes, nadie quiere oro, nadie quiere DEX, quiere dólares. ¿Y dónde los saco? Bueno, los bancos tienen guardados los depósitos en dólares, parte, gran parte de los depósitos en dólares de la gente, que están en los bancos. Entonces está tomando prestado un poco, más que poco, hay bastante que está tomando prestado, y mientras tanto lo hace. Pero no se aviva la gente. Bueno, esto le importa a la gente mucho, ¿no? Porque la promesa básica es no devaluación abrupta y no meterse con los depósitos. por eso están tan urgidos. Va todo de la misma, es toda la parte de la misma, las dos caras de la misma moneda. Si no resuelven esto, si no encuentran una manera genuina de acumular un poco más de reserva, está pasando esto. Y esto se puede hacer un poquito, un tiempito. Algo que es importante, no podés estar haciéndolo todo el tiempo. Cuando uno habla con los bancos, por lo menos no hay un goteo de depósitos que pongan alerta al sistema, ¿no? No, además es chiquito. Porque si todo el mundo se despertara con ganas de salir a buscar los dólares del banco, no hay, pero en concreto... Hay 15.000 millones de dólares hace dos, tres años y a 30.000. Los depósitos se han ido ya. Nosotros hemos tenido una corrida bancaria algo mayor que 2001 en el año 2019. Y ahora en lugar de tenerla en cada elección presidencial, la tenemos cada dos años, en la elección intermedia del 2021, tuvimos otra corrida bancaria. O sea que los dólares que han quedado en el sistema bancario, una parte serán de hogares, depósitos de menor manitud, y una gran parte son de empresas vinculadas a comercio exterior. Ahora, en la mirada de ambos... No hay mucho más en Argentina. En la mirada de ambos, ¿vamos en camino inexorable, un mes más, un mes menos, a una devaluación más abrupta que la que estamos viendo a diario? Mirá, yo creo que en la cabeza de este nuevo equipo económico hay una especie de... Vamos a decir, un tipo de ajuste clásico, un tipo de ajuste que te obliga a la realidad. Están haciendo algo con los fiscos, vamos a tratar de gastar menos, suben la tasa de interés. La tercera pata de estos ajustes típicos argentinos es bajar la brecha cambiaria. ¿Cómo se baja la brecha cambiaria? Y si fuéramos todos rubios de ojos celestes, tendrían que ir bajando los paralelos. Baja, 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 hasta que en algún momento se encuentra con el oficial. Pero como no somos rubios de ojos celestes, en algún momento de la vida, no me pregunte, y ahora no tengo el VAR, pero en algún momento ese dólar oficial va a tener que ir alcanzando... Lo ideal sería que no lo alcance tan bien. Yo defino el momento como ajuste y conversemos. Eso es lo que se está planteando ahora. Pero el ajuste es ahora, es la inmediatez. ¿Qué hay que esperar? ¿Que venga un plan de estabilización de más largo plazo? ¿Ese es el tema? ¿Quién lo trae? Eso solamente puede venir con un nuevo gobierno. Solamente. No porque estos no lo puedan hacer, este gobierno. Falta un año y pico nomás. En un año y pico de un gobierno que ya está erosionado, que ya está medio destartalado, que está tratando justamente de parar el lío que traía, no le podés pedir que haga un plan de estabilización para que yo venga y te diga, no, esto no es para tener la inflación en 4% mensual, esto es para tener la inflación en 5% anual. Disculpa, Pablo, pero por lo menos que tenga un viceministro de Economía, o sea, un secretario de Política Económica, como hemos tenido en todos los ministros de Economía de la Democracia que sea economista. Sí, eso seguro. El tema es para qué lado, ¿no? Ortodoxo, heterodoxo, ¿quién será ese nombre? ¿Quién lo pone? Lo vamos a conocer seguramente esta semana, Edi, porque están diciendo que no van camas el mercado, quieren ese nombre. Gracias a ambos por haber participado para que sepas esto, escuchar todas las opiniones, gracias a todo el equipo. Se terminó, Edi. ¡Gracias!